Bueno, yo dentro de la huerta lo que busco es que haya variedad, sea que haya todo un poco, que haya colores. Con Facundo Sánchez, el compañero con el que siempre trabajamos, nos gusta más que una huerta ya que pasa a ser un jardín comestible, porque bueno, es estético. Y como beneficio de consumir vegetales, en general creo que son tan livianos, te nutren, también son frescos, de consumir vegetales que haces vos en tu casa, aparte de lo que es el alimento en sí, que lo tiene otro beneficio, que por ahí lo haces o con tus hijos, o con tu pareja, o con compañeros, utilizás los mismos residuos de los vegetales, los utilizás para abonar esa huerta, y creo que hace también al aprovechar el espacio que tenemos en el patio, no siempre se necesita una huerta gigante, a veces podés tener dos o tres aromáticos y con eso condimentar, podés tener albahaca y usarlo, no necesariamente una huerta en la casa te va a nutrir el día a día, porque por ahí el espacio y tiempo que tenés que dedicarle, si vos tenés otra actividad aparte, no siempre se puede. ¿Y cuál es su opinión desde la huerta de los productos elaborados que se venden en los grandes supermercados? Lo que viene, lo que está en el supermercado muchas veces tiene muchas horas de viaje o tiempo hasta que llega al lugar donde vos lo comprás, también puede tener el inconveniente que no se realicen de forma consciente y se malutilicen insumos, como yo, insecticidas, que pueden traer beneficios, no pueden traer perjuicios a la salud. Por eso el perjuicio no necesariamente es que te vas a descomponer, pero a la larga de los años de consumir eso te puede traer a un malestar, a un daño a la salud. ¿Y se acerca gente a la huerta? ¿Crees que hay mayor conciencia social en esto de consumir mejores alimentos para una mejor calidad de vida? Sí, creo que acompañado de los medios de difusión se escucha mucho más. Es difícil comparar con muchos años atrás donde la difusión, mail, televisión, radio, no era tan fuerte, pero por lo menos se escucha mucho más. Se arman ferias donde se promueven alimentación saludable o productos orgánicos abonados con humus de lombriz, sin agroquímicos, sin fertilizantes inorgánicos. Pero se escucha mucho más y mucho más movimiento y la gente está cada vez más interesada y los elige por sobre los otros.